A lo largo de este noticiero, hasta las 9 de la mañana, vamos a estar dándoles la mejor información, temas locales, nacionales e internacionales, la información del festejo del Día del Niño aquí en el estado de Campeche y recuerden también los espectáculos, el pronóstico del tiempo y sobre todo la información deportiva. Ahora sí es momento de comenzar con las relevantes. La Alcaldía de Campeche y la UNESCO firmaron un convenio de colaboración a 21 años de que la ciudad se convirtiera en Patrimonio de la Humanidad. Pro Innovadores Campechanos invitan a la ciudadanía a acudir al Festival de Disney este sábado 30 de abril en el Parque de San Martín, destacándose que Protección Civil realizará algunas dinámicas con binomios caninos, además de sorpresas para los niños. La directora del Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Verónica Rosado, indicó que el 20% del padrón que tenía la dependencia desapareció debido a la crisis en la entidad. Revela la presidenta de la Asociación de Moteles y Hoteles, Daniela Lavalle Millet, que el problema más recurrente en el negocio del hospedaje son las llamadas de extorsión. Al día reciben hasta ocho llamadas. Un total de 11 empresas de transporte buscan diálogo con la gobernadora Laila Sanzores para llegar a acuerdos para apoyar el sector, pues la crisis los está obligando a requerir algún tipo de ayuda. Esto y más en Noti13 de la mañana. Siete de la mañana con tres minutos, bienvenidos a Noti13 Campeche. Recuerden que tenemos una línea de WhatsApp, es 9811339927, que a lo largo del programa va a estar apareciendo en pantalla, para que nos agregue y nos mande alguna denuncia, algún comentario, alguna nota informativa a través del número de WhatsApp. Ahora sí es momento de iniciar con la información del día de hoy, y es que la Alcaldía de Campeche y la UNESCO firmaron un convenio de colaboración a 21 años de que la ciudad se convirtiera en el patrimonio de la humanidad. El Ayuntamiento de Campeche y la UNESCO firmaron un convenio de colaboración a 21 años de que el municipio se convirtiera en patrimonio de la humanidad. Contando con la visita del representante en México de la UNESCO, Frédéric Bacherón Oriol, se realizó la firma de convenio en el patio municipal del Ayuntamiento de Campeche, sitio en el que durante su participación el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Encalada, destacó que con esta colaboración, Campeche podrá tener como ciudad patrimonio un plan integral de gestión y manejo con lo que, teniendo el apoyo del gobierno federal, se podrán desarrollar aspectos sociales y culturales de manera que se saque todo el provecho al nombramiento que tiene la ciudad. Por su parte, Bacherón Oriol indicó que la UNESCO buscará fomentar en Campeche los marcadores culturales de la organización, los cuales miden el impacto que tiene la cultura a nivel ciudadano buscando el bienestar local, sumándose a Campeche, a Medellín y a Chetumal como ciudad piloto para medir estos factores. De igual manera, el representante de la UNESCO comentó que esperan que esto sirva de inspiración para que todos los actores sociales y políticos se suban por el avance regional. Mientras tanto, para finalizar, la alcaldesa Vivi Rabelo de la Torre destacó que, aunque su administración no llega a ver los frutos de este tipo de colaboraciones internacionales, sí esperan poner los cimientos sobre los que nuevas generaciones se sientan orgullosos de ser campechanos y que vean los resultados sociales y culturales que se prevén. Informado para Noti13, Eliud Bochant. Y para todos los niños campechanos, pro innovadores campechanos invitan a la ciudadanía a acudir al Festival de Disney este sábado 30 de abril en el Parque de San Martín, destacándose que Protección Civil realizará algunas dinámicas con binomios caninos, además de sorpresas para los niños. Bueno, es para invitarles este sábado 30 de abril, a partir de las 9 de la mañana, aquí en el Parque de San Martín. Recuerden, vamos a estar ubicados con el Festival de Disney. Todos estos personajes y muchos más van a estar, vamos a tener concurso de disfraces de niños, concurso de disfraces caninos, a todos los que vengan disfrazados y concursos se les van a dar unos premios, vamos a tener el show de encanto, vamos a tener activados con la Ceprosi, con seguridad pública que va a tener a binomios caninos, vamos a utilizar unidad de infantería, y bueno, el chiste es festejar al niño, no nada más a los niños de edad, sino también a los niños que ya tienen mayores, no son mayores, pero siguen teniendo esa inocencia, esa alegría del interior, ¿no? También vamos a tener, obviamente, el área comercial, donde van a estar más de 50 empresas vendiendo productos de esta marca, desde camisas, ropa, tazas, maceteros, comida, juguetes, llaveros, una gran infinidad de productos con esta marca que estamos enfocando, ¿no? Entonces, los invitamos, va a ser un sábado 100% familiar, vamos a tener muchas actividades todo el día, y pues también la importancia es reactivar la economía, y en esta ocasión hacemos una diferencia, ya que Proinnovadores ha caracterizado de tener eventos de índole gastronómico, pero bueno, también la economía campechana lo implica este tipo de empresas de animación, de botargas, de disfraces, que también detonen esta actividad, y recordemos que dos años continuos estuvieron parados por la pandemia, prácticamente ya no había fiestas, ya no había festejos, y bueno, estamos aprovechando también este momento para activar esta economía de ese nicho de mercado, ¿no? Y bueno, esta no es la única iniciativa, queremos estar cerca de todos ustedes, comerciantes, de todos ustedes empresarios de la micro, pequeña, mediana empresa, y así como el compañero se acerca a nosotros, los invitamos a que se acerquen a nuestra institución, y bueno, y aquí respaldamos, y nos alegra mucho que tengan estas hermosas iniciativas de trabajo para reactivar la economía precisamente. Esa es la información para que los niños estén pendientes y participen en estos eventos del Estado. señalando que buscan que empresas locales se reincorporen a la formalidad laboral tras los meses más severos de la pandemia, la directora del Instituto para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Verónica Rosado, indicó que el 20% del padrón que tenía la dependencia desapareció debido a la crisis en la entidad. Y en lo particular estamos haciendo el trabajo de acercarnos, porque muchos de los que están participando en este tipo de ferias y de trabajo para promover sus productos justamente no están en la formalidad. Entonces nosotros tenemos que estar cerca de ellos para poderlos invitar, para poderlos integrar, y lo que vamos a ir haciendo es que tenemos dos institutos que estamos trabajando de la mano dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico, como es el ISEM y el INDEMI-FIME. El ISEM integra solamente emprendedores, pero los ayuda a entrar a la regularización, y después entramos nosotros al proceso de desarrollo de sus empresas y de su estabilización y mejora para un crecimiento sostenido. Con el padrón que existía anteriormente, eran un poco más de 1.500 empresas, pero hicimos un rastreo de cómo se encontraban en este momento a partir de ahora, y sí hubo un descenso, digamos como de un 20-30% que se retiraron de estar trabajando, laborando formalmente, y cerraron empresas y quitaron ya sus registros anti-hacienda. ¿Esto debido a la pandemia? Debido a la pandemia, efectivamente. Y bueno, realmente la pandemia sabemos que a nivel mundial canceló, cerró, inmovilizó, literal, a nuestra, digamos, actividad económica. Pero también hubo mucho ingenio que hizo resurgir nuevas modalidades, y gracias a la tecnología, a la movilidad digital, muchos pudieron seguir o emprender de otra manera. Y esto, pues bueno, hay que regularizar básicamente porque nos ayuda a todos. El hecho de estar regulares también nos da una certeza para emprender crecimiento, desarrollo, posicionamiento. Por ejemplo, tenemos un 40% de descuento con FedEx, y esa es una prestación que nosotros estamos brindando. Todos aquellos que se registren en nuestro padrón del indemnitime pueden llegar a accesar a esa prestación, a ese servicio. y además, pues, entrar a otras ventajas que, por ejemplo, ahorita tenemos la campaña del Hum Depot, que todos aquellos que tengan algún servicio que están dentro de lo que ellos promueven o tienen dentro de sus tiendas como producto, nosotros sabemos que aquí en Carpeche hay mucho carpintero, hay mucho herrero, hay mucha gente que se dedica al aluminio, ¿verdad? Y muchas otras actividades que se pueden integrar, pero necesitamos estar listos. En otra información, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial deben seguir trabajando para prevenir cualquier tipo de problema de inseguridad, dijo la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Daniela Lavalle Millet. En entrevista, reconoció que el problema más recurrente en el negocio del hospedaje son las llamadas de extorsión. Al día reciben hasta ocho llamadas. Mira, desde el Consejo Coordinador nos juntamos regularmente para tratar con los temas de inseguridad en el caso de la asociación. En el caso de los hoteles tenemos muchos casos de llamadas por teléfono, pero lo que vemos es un número en el que se reportan las llamadas y se les da seguimiento a estos reportes que la mayoría de todas de las que vienen de otras ciudades que nos contran en la fecha entonces realmente son las llamadas barrio o alguien afuera del hotel. Tenemos un chat en el recorre de la gente a Marcela y de todo el personal a cargo de la sociedad del estado de Parquecha. La verdad es que los hoteles son susceptibles a ciertas situaciones, pero más bien todas han sido llamadas por teléfono, falsas y situaciones que no son reales. Los clientes es muy rara la situación que tengamos algún problema con los clientes o sea, rarísisísima de lo que llevamos de este año ha sido un caso en que era un disturbio realmente pero nada es grave y enseguida ha pretendido la situación. En el caso de las llamadas tenemos hoteles en que recibimos llamadas ocho veces al día que son llamadas inquietantes y aunque tenemos la certeza de que no son reales se reportan para poder reaccionar el número del que estamos recibiendo las llamadas y entonces esto ya se le dé el seguimiento correspondiente. Explicitamente llegan a lo que es la recepción del hotel y los como bien sabemos los cuartos se les redige la llamada a través de la recepción y pues como no saben realmente cualquier nombre del cliente ni con quien quieren hablar la llamada se queda en el quinto. Vamos a la primera pausa del día de hoy y regresamos. Regresamos con Noti 13 de la mañana con Catalina Barragán. De lunes a viernes saludos a todas las personas que nos ven a través de Canal 13 Campeche. Les queremos invitar a que nos acompañen de lunes a viernes. Así es familia ahorita con la mejor información con lo mejor y en chisme así que no se lo pueden perder. Así es en punto de las 11 de la mañana tenemos una cita en su programa favorito. ¿En dónde chicas? En Giros Campeche. ¡Woo! Sí este programa te provoca muchos efectos emociones asombros y una necesidad urgente de mandarnos sus comentarios. Giros lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13. Presenta tu declaración anual 2021 si eres persona física. Recuerda que en abril las personas físicas deben presentar su declaración anual si tributan en alguno de los siguientes regímenes. Servicios profesionales, honorarios, actividades empresariales, plataformas tecnológicas, arrendamiento, intereses, dividendos, enajenación de bienes y adquisición de bienes. Presenta tu declaración anual, ahora es más fácil y seguro. ¿Quieres saber más? Visita sar.gov.mx o servicio de administración tributaria. Secretaría de asciende crédito público. Norteñas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, regios, yugas, huiráricas, zapotecas, tarahumaras, milenias. Con tanta diversidad que existe en México es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la certeza de que vivimos en un gran país. Nos une el INE, porque lo que tenemos en común todas y todos los mexicanos es nuestro INE. Mi INE nos une. De lunes a viernes. Descubre a tu ciudad como solo Noti 13 es capaz de informar. Un trabajador de una conocida financiera va a saltar y desplazado de su motocicleta en la colonia Puntilla. Recuerda que tener la información apropiada es una necesidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en diferentes partes del país. Soy Neri Montiel y te espero de lunes a viernes a las 13 horas en Noti 13 de la tarde Campeche. La Gofesa trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que pueda intervacitar. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE punto MX Estás viendo Noti 13 de la mañana con Catalina Barragán Estamos de regreso cuando son las 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y es que después de varios meses sin trabajo para albañiles en el municipio de Carmen fue a través de Petróleos Mexicanos Gobierno Federal y Municipal que se logró una de las obras de pavimentación más grandes de la isla generando más de 100 empleos directos. Después de varios meses sin que hubiera trabajo para albañiles Carmelitas fue a través de Petróleos Mexicanos que el Gobierno Federal y el Municipal ante gestiones del alcalde Pablo Gutiérrez Lázaro se logró una de las obras de pavimentación más grandes de Carmen pues se pavimentarán más de 4 kilómetros de concreto hidráulico de la avenida Corregidora la cual es una avenida importante en la isla. Esta obra fue asignada a los trabajadores del sindicato de la Confederación de Trabajadores Campesinos CTC señaló Clark Rodríguez Abreu Secretario General del sindicato Ahorita estamos agradecidos de una u otra manera hemos tocado puertas y la administración que creo que el licenciado Pablo Gutiérrez ha tomado en cuenta la mano de obra Carmelita que es de una mano de obra que ha sido siempre desplazada por gente de afuera no tenemos nada en contra de la gente de afuera pero tenemos que darle prioridad a la gente de aquí de Carmen y ahorita estamos dando inicio a la obra de la construcción de la avenida de Corregidora que es una obra del gobierno federal que es un compromiso que hizo el presidente de Manuel Obrador a través de Petróleo Mexicano que es el programa de PAC ok en esta obra de cuántos kilómetros se contempla y para cuántos trabajadores de Manuel Obrador estamos contemplando que va a haber más de 60 trabajadores ahí mano de obra Carmelita lo repito va a ser trabajo para cuatro meses que es uno de los compromisos que ha hecho Petróleo Mexicano precisamente están trabajando en orden los tres órganos guanamentales tanto el federal como el gobierno que acaba de realizar a la Ida y en el estado Pablo entonces prácticamente son inversiones de 96 millones de pesos se espera que haya más obras para que se contrate a más trabajadores de la CTC si de hecho nosotros seguimos tocando puertas seguimos visitando no nada más a la instancia del gobierno sino también a las empresas facilitándole lo que es la mano de obra ofreciéndole también todo lo que es mano de obra de calidad precisamente no basta nada más con ser locales sino también que ofrecemos como sindicato quitar ese estigma esa idea que tiene la gente del sindicato que el sindicato no va a llegar a chicar poca palabra a instruccionar y entonces nosotros estamos tocando puertas y dando precisamente todos los servicios que tenemos en la CTC en este aspecto esto también va de la mano de los cursos de capacitación que dieron hace pocos meses si si va de la mano nosotros cuando llegamos a tocar puertas lo que primero ofrecemos es mano de obra de calidad mano de obra certificada y mano de obra carmelita mencionó que con esta obra se dará empleo directo a más de 100 obreros carmelitas que incluso se certificaron con cursos para poder estar preparados para hacer obras de calidad y que no solo sean pavimentación sin estar certificadas informó para notic 13 Ignacio Morales para los hombres de Mar del Erma el ordenamiento pesquero que realiza el Instituto de Pesca de Campeche es innecesario y no se priorizan las necesidades reales del sector indicó el líder del Comité Pesquero del Erma Pedrochi pues desde el principio se lo pusimos claro al director que el ordenamiento pesquero ya tiene ya tiene dos veces que se hace y realmente los pescados están identificados las casas cuántos hay quienes viven en cada determinado domicilio cuántos pescadores existen en el estado y realmente son dineros pues que se está gastando que no tengan un beneficio para el sector hay cosas prioritarias hay cosas que si se debe poner más un poco más de atención porque pues hemos visto últimamente la situación de la pesca pues ha ido mucho a la baja y realmente no ha habido el consumo real de la gente porque la cuarema pues al bajo la baja posibilidad económicamente que hay y no este no tenemos otra otra entrada que cuando pagan el gobierno del estado cada quincena cuando pagan cuando hay dinero pero cuando no pues seguimos en lo mismo porque no hubo no hubo el consumo y realmente no hubo este pues el gobierno se dedicó a repartir pescado a todas las comunidades pero no no hubo la pesca no afectó bastante no hubo la demanda que querían nosotros producto hubo pero la demanda fue poca entonces ¿qué porcentaje fue la demanda? como un 60% nada más no hubo no era no era rentable porque pues no acudía al mercado la gente no acudió al mercado como esperábamos y eso pues fue la poca participación que hubo del consumidor entonces pues esperar esperar que nos trae este en estos meses que vienen para esperar otra vez lo único que nos salva es la temporada que es lo único que nos puede salvar pero esperar que no lo acaben los depredadores porque es otro como decimos otro arroyo que realmente no se ha podido este detener y realmente lo que nos está ayudando ahorita es que ha recalado mucha ha ido este los nortes y la marea de fondo ha revuelto mucho agua y la gente no ha podido salir ni a bucear porque no se ve entonces eso nos puede ayudar en que haya un poco más de producción a lo mejor ahí está donde nos ayude la naturaleza es decir la mala naturaleza ella no tiene nada que ver pero nos ayuda bastante además concluye la primera etapa de registro de productores pesqueros en el municipio de Carmen donde se registraron más de 1500 permisionarios esta semana concluyó la primera etapa que era informar de manera lenta a los pervisionarios que fueron los primeros convocados y igual incluía la documentación de cada uno de los pervisionarios convocados esta semana se concluyó ya en la etapa de Zabacuy y hasta el momento del día de ayer llegaban ya empadronados más de 4.100 pervisionarios en esta primera etapa 4.500 en todo el municipio en todo el estado en todo el estado y en el municipio de Carmen en el municipio alrededor de 1.500 solo de ribereños no ahorita son permisionarios que luego van ahí como los otros sectores porque la idea es aplicar a los pescadores permisionarios tener un padrón de cada una de las actividades algunos pescadores ribereños estaban mencionando que estaban en desacuerdo en alguna documentación que les estaban pidiendo señalan que por ejemplo tienen un permiso y que nada más están aceptando dos trabajadores por permiso por lo regular son de 5 a 7 y que va a pasar con toda esa gente ¿va a que la ciudad? en Carmen servicios públicos colocó letreros para exhortar a las personas a sacar sus desechos después de las 6 de la tarde en las puertas de sus domicilios en los días correspondientes de lo contrario serán acreedores a multas efectivamente la intención de la dirección de servicios públicos es de tratar de recortar ese tema efectivamente de inicio como todo la gente se va asistiendo al cambio a tener una alternativa diferente que sea los camiones que es por ejemplo en las fuerzas de los casos si es causado de alguna manera que este impacto ha bajado el tema en cuanto a la cantidad que se generaba era todos los días que tenía que pasar tres o cuatro meses ha bajado un poquito el tema pero si obviamente sigue habiendo esa resistencia a esta resistencia y ahí pusimos un programa para poder todos los camiones que en realidad desgraciadamente de mala manera en este momento la empresa pasa el ordenamiento que se fue haciendo para adquirir a sus procesos después de que salió pasa volvieron a los que hayan siguieron lo mismo es decir no se quitó porque después de 15 años de estar con la gente se acostumbró entonces que la construcción muchas veces se hace en ellos para ellos una ley de que habría que tener un total de 11 empresas de transporte buscan diálogo con la gobernadora Laida Sanzores para llegar a acuerdos para apoyar el sector pues la crisis nos está obligando a requerir algún tipo de ayuda un apoyo de combustible de suicidio o quizás aumento de la vida ¿cuál es el más conveniente? quizás para que no empate tanto al usuario que también nosotros esperamos que sería que esta situación sería algo incongruente pero sí necesario si no es un apoyo al combustible que sea un suicidio estamos conscientes nosotros de que ahora sí que el presupuesto que ella tiene ahorita es lo que dejó la administración anterior obviamente pero pues concentrarnos a platicar y a dialogar con ella ella va a tener las mejores opciones quizás ella nos va a dar nosotros vamos a aceptar o vamos a tener que dialogar vamos a tener que quizás negociar platicar o ver qué nos puede ofrecer y nosotros pues estamos en la mejor disponibilidad también de platicar y platicar con ella el chiste es entrar a platicar con ella no habría un palo total de autobuses como la vez pasada no lo vemos de esa forma pero pero pues no se descarta también o sea no se tiene pensado eso si tenemos un buen arreglo con ella ya dado que este gobierno nos ha abierto las puertas hemos dialogado con ellos y nos hemos sentado pero pues no hemos concretado eso es lo que falta aquí concretar con ella definir cuál de las dos definir exactamente porque hemos estado en platicas con ella dadas las circunstancias de que los gobiernos anteriores no nos atendían pero es que el gobierno nos está atendiendo es que eso desde y alabar a este gobierno ahora que nos atendía nos ha abierto las puertas vamos a una pausa regresamos con noti 13 de la mañana con catalina barragán el sindicato de trabajadores de la industria de la radio televisión y telecomunicaciones realizará su decimocuarto congreso nacional ordinario para elegir al comité directivo nacional 2022-2028 comprometidos moral legalmente y de forma responsable cumpliremos con los leñamientos de la ley laboral locutores camarógrafos operadores instaladores controladores y cada una de las clases laborales que conforman al sindicato viviremos la decisión en la suma democrática STIRT sindicato de vanguardia de lunes a domingo cada día hay algo diferente que ver un equipo que gana y otro que pierde el equipo rojo y el equipo verde se enfrentarán disfruta de los mejores retos deportivos en combate lunes a viernes 15 30 horas sábados y domingos 16 30 horas por canal 13 tan rápido como un parpadeo se generan las noticias y es ahí donde queremos estar para acercarte a la realidad que vivimos somos la gente somos tu voz comprometidos a brindar noticias de importancia para ti para expresar tus demandas a través de nuestra señal abierta 13.1 en facebook twitter instagram y ahora en la web www.canal13mexico.com un parpadeo www.canal13mexico.com un parpadeo y ahora en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lograron ser beneficiadas con el programa municipal Canasta para Todos, en el que las familias carmelitas pueden ser acreedoras a una despensa que tiene un valor de 110 pesos. Cerca de 300 personas lograron ser beneficiadas con el programa municipal Canasta para Todos, en el que las familias carmelitas pueden ser acreedoras a una despensa que tiene un valor de 110 pesos. Durante este día se llevó a cabo en el parque que se ubica en la colonia Vivalgo, donde desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas del día, las familias pudieron aprovechar este beneficio. En este programa tiene como finalidad apoyar al gasto de las familias a través de una despensa que es subsidiada por el gobierno municipal. La población podrá adquirir una despensa completa en el que se incluye arroz, frijol, azúcar, aceite, sal, avena, pastel, papel higiénico y galletas. Además que se realizan inscripciones para el programa de leche leconza, en donde las familias podrán adquirir sobres que tienen un valor de 10 pesos y que rienden hasta 4 litros de leche. Informó Paloma 13, Ignacio Morales. La jornada masiva de vacunación ante COVID concluyó durante este jueves y tan solo fueron vacunadas cerca de mil personas de las 3 mil que se tenían contempladas en su primera, segunda y tercera dosis, así como la cuarta para los mayores de 60 años. De acuerdo con información de la Dirección Regional de los Programas del Bienestar en la Zona Sur, durante el primer día se vacunaron cerca de 360 personas. Mientras que para este jueves se vacunaron a 640 personas. Los adultos mayores fueron los que aprovecharon el servicio y para esta jornada de dos días se contó con la participación del personal de la Marina, quienes realizaron la aplicación del biológico. Aunque fue reiterado el llamado a la población, fueron muy pocas las personas las que decidieron acudir para aprovechar este beneficio. Refirieron que las personas que aún no se han aplicado alguna dosis pueden acudir a cualquiera de los centros hasta el próximo 30 de abril, que será el último día de la aplicación. Informó para Noticia 13 Ignacio Morales. Así es, las personas que falten por esta vacuna tienen hasta el día de mañana para poder asistir. Es importante que se pongan las vacunas que les hagan falta, ya sea la primera, la segunda, la tercera o ya la cuarta dosis para las personas de 60 años y más. En otra información, desde el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21, la gobernadora Laida Sanzores San Román llamó a todos, a toda la sociedad y autoridades a luchar por los estudiantes, pues nadie puede dejar de estudiar por hambre. Comentó que tendrán que ir de uno por uno hasta que regresen los 16 mil alumnos que desertaron por la pandemia. Comentó que tendrán que ir de uno hasta que regresen los 16 mil alumnos que desertaron por la pandemia. a veces a la fuerza y a veces a la mala y los prioridades de un punto, para que una pueblo se transforme, es la inundación. La número dos es la inundación y la número tres es la inundación. Y si nosotros no le apostamos a la inundación, olvidemos los de desarrollo de la banjoache, que más se prolonga. Por eso, aquí están los pueblos, aquí están ustedes los liderazgos que van a cambiar esta tierra. Por eso llevo tanto de él, y me emociono, y me lo siento, que habíamos vivido en el 68, y nosotros estábamos en el 40. Y entonces, eran clavos de privilegiados, pero yo pensaba, en fin, una rebeldía, que el gobierno aplastó. Inmediatamente yo entraba en los salones, porque entraba en el Instituto Campechano, y fue, de verdad, una imagen preciosa, porque los muertos, tratando de detenerlos en los salones, y los chicos se salieron a ganar, allí alrededor de los pasillos, a apoyar el campo de victoria y de esperanza en el cambio. Entonces, estaba llevando la pesada, a tomar nota, a dar a los padres, y entonces, estaba volviendo a silenciar Campechano. Esto es lo que nos ha retrasado, nuestra coartía, nuestra falta de decisión, porque son miedos, no importa tenerlos, pero hay que superarlos, hay que dominarlos. Y es que les digo, el miedo a descubrir, que son demasiado fuertes, demasiado poderosos, para enfrentarse a cualquier pilano. Y que si somos muchos como somos ahora, con ustedes, suficiente. Y a uno más que contacten, a que sacamos a la calle con ustedes, estoy segura que se les dicen a sus alumnos, Vamos chicos, voy a tocar puertas, así como tocamos puertas, para convencer de uno por uno, estos sectores que están involucrados. Los padres de familia no sólo deben ir a pintar escuelas. Los padres de familia son una parte muy importante, y yo lo veo en otros países. Fui en el estudio, don Dorada Maciela, en los Estados Unidos, ella tenía una plaga para entrar a la escuela a la hora que se le diera la gana. Y si se quería sentar con su niño a enseñarle alguna u otra cosa, y le invitaban a otro más, a dos, y los padres participaban, le iba y le contaban qué hacían, qué trabajaban. Había una gran integración con los padres de familia. Aquí muchos les llevan la pareja. Los padres se esperan afuera. Se tocó ver a los profesores que están hablando afuera de la escuela de familia. Además, la gobernadora llamó a todos los sectores educativos a luchar para que se radique la deserción escolar después de que se diera a conocer los índices educativos en el Estado. Si nosotros no le apostamos a la educación, olvidemos del desarrollo de Campeche. Para que un pueblo se transforme, necesita en primer lugar la educación, en segundo lugar la educación, y en tercer lugar la educación. Enfatizó la gobernadora Laira Sanzorio San Román durante la presentación de Construyendo la Ruta de la Educación, acción que permitirá establecer nuevas estrategias para el combate, disminución y erradicación del analfabetismo, rezago educativo, abandono escolar y reprobación en el Estado. La gobernadora conoció los indicadores educativos que fueron fundamental para establecer estas acciones como analfabetismo, en el que Campeche presenta un porcentaje de 5.6% de personas que no saben leer y escribir, en rezago educativo un 29.3%, en abandono escolar 15.229 alumnos de un total de 215.436 matrículas en todos los niveles educativos y de reprobación el 2.8%. El secretario de Educación Raúl Pozos Lanz dio a conocer que Construyendo la Ruta de la Educación garantiza una educación inclusiva y equitativa que promueve oportunidades de aprendizaje permanentes para todas y todos porque es la clave para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Asimismo, dijo que uno de los temas más importantes y preocupantes es la infraestructura educativa en todo el Estado, pues por la pandemia y muchos antes de ella, las escuelas fueron abandonadas y vandalizadas. Ahora se tienen que hacer esfuerzos con los recursos para poderlas restaurar que los estudiantes puedan regresar con satisfacción. Para Noti13, Gabriela Cervera. Ante la orden de aprehensión que hay en contra del Liceo N, la alcaldesa Vivi Ravelo aún no da a conocer si encontró anomalías o malos manejos de recursos dentro de su administración. ¿Cuál es el tema de las leyes? Vamos a dejar que actúen, están en un proceso, así que vamos a dejar que las leyes hagan su trabajo. Yo estoy tranquila, trabajando, sigo cumpliéndole a la gente, en eso estoy enfocada y en eso voy a seguir enfocada. ¿El motivo de su presencia en estos momentos aquí? Sí, mira, es una segunda sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, pues vinimos como municipio, pues obviamente como parte de voz de los ciudadanos, a externar que han habido alzas en cuanto al tema de robo a casa habitación, lo que pasó en Fidel, que ya hubo un arma de fuego. En nuestro caso, pues seguir insistiendo en el tema de que se castigue a los que se roban cables, para la gente resultados que al final la gente es lo que pide, ¿no? Y en cuanto a la seguridad, Campeche es un municipio de paz y nuestra labor es cuidar a una trabajadora y pues no es justo que todo eso pues se siga incrementando, ¿no? Va mucho más también con un tema de... pero también hay que poner los temas sobre la mesa porque si no, van a seguir incrementando. ¿Cuál es la comunicación? Seguimos trabajando como desde el principio y lo repetí ahorita en la reunión, una servidora ante todo. Mi principal función es cumplirle a la gente y lo estamos haciendo hoy. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos con... Oti 13 de la mañana con Catalina Barragán. Lo único que yo quiero es levantarme, afeitarme y olvidarme. Con Grumet lo consigo. Porque no tienes que ir a comprar un rastrillo a cada rato. Seis meses. Y sigue con el mismo filo. Grumet. Doble lubricación. Con verpón activado. Cinco navajas con nanotecnología seránica. Nosotros lo garantizamos por 30 días, pero... Ya me duró seis meses. Grumet. Lo que dura es Taggerbone. Púntate al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas. El primer grupo de ese tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local. Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco, podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión. De lunes a viernes. Giros es el mejor programa de entretenimiento. Nos da esa gran oportunidad de poder entrar a todos sus hogares, ya sea en televisión abierta o en todas las plataformas que tenemos. Amo la parte en la que podemos recibir sus fotos, sus mensajes, sus videos mensajes, que nos envían con mucho cariño. Soy Cindy León y les invito de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana a que le den un giro a su vida. Tan rápido como un parpadeo se generan las noticias y es ahí donde queremos estar para acercarte a la realidad que vivimos. Somos la gente, somos tu voz, comprometidos a brindar noticias de importancia para ti, para expresar tus demandas a través de nuestra señal abierta 13.1 en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en la web www.canal13mexico.com Toda la semana se enfrentan el equipo rojo y el equipo verde. Lunes, competencia física. Martes, competencia táctica. Miércoles, competencia mental. Jueves y viernes, estrategia. Sábados y domingos, se vale de todo. ¡Opa! Empieza la competencia. Lunes a viernes, 15.30 horas. Sábados y domingos, 16.30 horas. Por Canal 13. Estás viendo BOTI 13 de la mañana. con Catalina Barragán. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 46 minutos y en más información, ex trabajador denuncia acoso sexual y laboral dentro del Ayuntamiento de Campeche. Viene a la Comisión de Derechos Humanos a presentar un escrito, ¿verdad?, para que se le dé seguimiento a una denuncia que puse ante el órgano interno de control del Ayuntamiento de Campeche por despido injustificado primeramente, ahora fui despedido injustificadamente, pero aunado a eso, yo denuncié ante el órgano interno de control acoso laboral y acoso sexual. Acoso laboral por parte del que es el coordinador de Capacitación, Desarrollo y Capacitación del Ayuntamiento de Campeche. Su nombre se llama Juan Bernardo Guillén, él era mi jefe anterior y también una denuncia para su director de personal que se llama Luis Méndez Estado por acoso sexual. Entonces, acoso sexual porque hace un tiempo me tocó, metió la mano, me agarró y, ¿partes? Sí, mis partes, sí, efectivamente, mis partes me agarró. Obviamente, es mi consentimiento, yo lo rechacé. Después de eso, hubo un maltrato, hubo un trato no muy agradable a las personas. Sin embargo, cada vez que me citaba a esta persona, a este personaje, ¿verdad? a alguna junta para tomar, no junta, porque nunca fui invitado a ni una junta, de hecho, eso es parte de la acoso laboral. Mientras estuve en este departamento, después de que hablaba conmigo para alguna situación, me invitaba a salir. ¿Cuándo salimos? José siempre me comentaba, ¿no? Entonces, yo siempre lo rechacé, por supuesto, siempre lo rechacé y después de eso, hubo un trato bastante desagradable de su parte. Acudo a la comisión para que me dé una respuesta ante el orden interno de control. También cabe señalar que la alcaldesa, Ibi Ravello, tiene conocimiento de eso, yo se lo dije y su respuesta de ella fue, ahí está. Entonces, no se me hizo una respuesta correcta, lo que más es suponer que no quiero ser el único que está pasando por esta situación, que yo invito a los empleados, compañeros míos, compañeras mías que están allí, que no tengan miedo, que denuncien, que denuncien. No podemos permitir que nos atenden de esa forma. ¿No podemos tenerlo? ¿El secretario también? El secretario también tiene conocimiento, hablé con él y le dije lo mismo, le dije que iba a pasar con esa situación y me dijo que lo iba a solucionar. Y hasta ese momento ellos siguen en su trabajo, yo estoy desempleado y ellos siguen laborando. ¿Cuánto tiempo laboraste allá en el... Desde la administración del liceo, yo entré a la administración y el 15 de febrero fui notificado de que ya no regreses. El 15 de febrero no regreses, es tu último día, ya no te vamos a contratar, así que ya mañana no vengas. ¿Por qué motivo te dio algún motivo? No me dieron ningún motivo, no me dieron ningún motivo simplemente porque se acabó el contrato. Después de eso obviamente yo pedí que me dijeran por cuál era el motivo, que no sabía, primero que nada me dijo la alcaldesa que no sabía si tenía problemas con alguien, yo no tengo problemas con nadie, lo pueden preguntar en el ayuntamiento, tengo muchos amigos, pero así fue. Cuando me cita el secretario del ayuntamiento me dice que ya no iba a volver a ser contratado, que tenían toda la intención de contratarme, pero le mandaron esto, una grabación, una grabación que me hizo mi jefe, que era mi jefe sin mi consentimiento, donde yo me expreso, ¿verdad? Una de mis conformidades porque al momento de mi recontratación no fueron las mismas condiciones, me descontaron mucho dinero de mi sueldo, entonces yo estaba muy inconformado por eso, me pregunta como amigos, amigo, te quiero mucho, te respeto mucho, te valoro mucho, ¿qué te pasa? ¿qué está pasando contigo? Y pues yo me expresé como te expresas como un amigo y todo lo bravo. Ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo con Bella Osorio. Buenos días, Bella, adelante. Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenos días, es un gusto saludarles y platicarles acerca de los fenómenos climatológicos que podrían estar afectando para el día de hoy en nuestro estado y en los estados vecinos. Conoceremos si durante las siguientes horas sacaremos los paraguas o bien los dejaremos guardados. Recuerde usted que no hay mejor herramienta que estar bien informado, por lo cual les vamos adelantando algunos fenómenos climatológicos durante este día. Es una línea seca localizada en el noreste del territorio mexicano aunado a un canal de baja presión y asimismo la entrada de humedad del Golfo de México lo cual podría estar dejando algunos intervalos de chubascos. Pero, ¿qué les parece si con este dato me acompañan a conocer las temperaturas que estarán oscilando para el día de hoy en el norte del país donde estamos viendo en Durango 27 grados cielos totalmente despejados para ellos por otra parte en Sinaloa con temperaturas que podrían llegar a alcanzar incluso los 35 grados Baja California Sur con 28 grados Baja California con 31 Amigos de Sonora para ustedes durante el día de hoy temperaturas que estarán oscilando en los 34 grados Chihuahua con 26 por otra parte para Coahuila vemos cielos parcialmente nubosos además de temperaturas que llegarán a alcanzar los 24 grados para ellos Nuevo León con 31 cielos despejados y ya para finalizar con el norte del país nos encontramos con Tamaulipas 34 grados y cielos parcialmente nublados acabamos de conocer un poco de lo que depara para el norte nos vamos rápidamente hacia el centro y bajiro del territorio mexicano donde les vamos adelantando amigos de Michoacán para ustedes 32 grados cielos parcialmente despejados Guanajuato con 30 grados mientras tanto aguas calientes con 28 grados amigos de Nayarit 31 grados durante este día en Querétaro temperaturas que estarán oscilando en los 30 grados 24 en Hidalgo cielos parcialmente nublados Ciudad de México con 24 grados además de cielos nubosos durante el día de hoy Tlaxcala con 25 y ya para finalizar con el Bajio y Centro nos encontramos con los amigos de Puebla 24 grados y cielos totalmente despejados para ellos y ahora sí toque el turno de conocer que es lo que nos depara a nosotros aquí en Campeche donde estamos viendo temperaturas que podrían llegar a descender incluso hasta los 22 grados sin embargo durante la tarde los termómetros llegarían a ascender incluso hasta los 32 grados hasta el momento nulas probabilidades en cuanto a lluvias las cuales después del mediodía aumentan incluso hasta un 30% y de Campeche nos vamos rápidamente a conocer que depara en Yucatán donde les vamos adelantando mínimas de 21 máximas que llegarán a alcanzar los 36 grados y nulas probabilidades en cuanto a lluvias durante esta mañana las cuales también podrían ir en aumento incluso hasta un 40% pero esto sobre la tarde noche para los amigos vecinos de Yucatán y para todos aquellos que se trasladan o bien que se encuentran en Veracruz les vamos adelantando mínimas de 24 máximas de 30 grados y nulas probabilidades hasta estos momentos en cuanto a lluvias y de Veracruz nos pasamos hasta el sureste así es toca el turno de conocer que depara en la entidad tabasqueña para los amigos de Tabasco vemos mínimas de 22 máximas de 33 grados y nulas probabilidades hasta estos momentos en cuanto a lluvias y para todos aquellos que siguen también la programación desde así es conozcamos que depara en Oaxaca mínimas de 12 máximas que vemos que llegarán a alcanzar los 32 grados y nulas probabilidades en cuanto a lluvias hasta estos momentos para los amigos de Oaxaca y finalmente pero no menos importante conozcamos que depara en Jalisco mínimas que llegarán a descender para ellos hasta los 14 grados y las máximas que durante la tarde del día de hoy podrían llegar a ascender los termómetros hasta los 27 grados y nulas probabilidades durante esta mañana en cuanto a lluvias para los amigos de Jalisco hasta aquí toda la información del clima se despide Bellosorio y regreso contigo Katy Muchas gracias Bella por la información vamos con otros temas y es que el fiscal general del estado de Campeche Renato Sales Heredia reveló la existencia de una carpeta de investigación abierta contra Alejandro Moreno Cárdenas actual dirigente nacional del PRI por posible enriquecimiento ilícito Revela el fiscal general de Campeche Renato Sales Heredia que existe una carpeta de investigación abierta contra el ex gobernador del estado y actual dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito durante el martes de Jaguar programa televisivo del gobierno satárea el funcionario señaló que existe una desproporción entre los ingresos obtenidos por el purista y los bienes a su nombre entre los que aparecen casas departamentos e incluso terrenos en el mismo estado de Campeche y hasta en la Ciudad de México departamentos aquí en el country club departamentos propiedades en Campeche y en la parte todavía le quedaron varias podríamos sumar su sueldo de senador diputado porque no es empresario ¿no? eso dice y no le alcanzaría pero ni para la cuarta parte de lo que de lo que se ostenta ni la décima sí, claro entonces es lógico también se activan carpetas de investigación para investigar entre otras cosas enriquecimiento ilícito entonces ya se abrieron y hay carpetas abiertas no solamente en Campeche hay carpetas abiertas a nivel federal hay que decir así es investigan a Alejandro Moreno Cárdenas en la Fiscalía Anticorrupción en la Fiscalía General de la República qué gusto que también ellos se involucren el fiscal manifestó que las denuncias contra Alejandro Moreno también están siendo perseguidas a nivel federal por parte de la Fiscalía General de la República aclarando que la carpeta de investigación en el Estado no se abrió como parte de una persecución política sino como un paso más para conseguir justicia para Campeche para Notic 13 Jorge Soberano vamos a la siguiente pausa y regresamos con más regresamos con Notic 13 de la mañana con Catalina Barragán unete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas el primer grupo de ese tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local además si eres miembro del Mercadito Tabasco podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también saquen televisión por Canal 13 este programa tiene una misión resolver de la mejor manera las diferencias hay acuerdo hay acuerdo bien señores no te pierdas el mejor programa de entrevistas el show del problema lunes a domingo por Canal 13 todos seguimos expuestos al contagio haz tus actividades con las medidas de higiene adecuadas recuerda que entre todos nos estamos cuidando tenemos que salir a la calle con mucha responsabilidad lávate las manos respeta la distancia usa el cubrebocas realízate la prueba del COVID marca la diferencia rompamos ya la cadena de contagios porque somos responsables somos solidarios ni un contagio ni un contagio más ni un contagio más ni un contagio más ni un contagio más lo estamos logrando al cuidarte tú nos cuidas a todos es hora de ponerle fin a la pandemia para que nos dejamos todos primero todos en todas partes tenemos que estar vacunados únete más a ser responsable lávate las manos respeta la distancia usa el cubrebocas para que juntos pongamos fin a la pandemia diviértete entretente infórmate Canal 13 tan rápido como un parpadeo se generan las noticias y es ahí donde queremos estar para acercarte a la realidad que vivimos somos la gente somos tu voz comprometidos a brindar noticias de importancia para ti para expresar tus demandas a través de nuestra señal abierta 13.1 en Facebook Twitter Instagram y ahora en la web www.canal13mexico.com Estás viendo Boti 13 de la mañana con Catalina Barragán Estamos de regreso siendo las 8 de la mañana en punto y quiere decir que vamos directo a la información deportiva con Luisa Carrera ¿Qué tal, Katy? Muy buenos días qué gusto me da saludarte el día de hoy así es es momento de irnos con lo mejor de la información de los deportes y qué crees pues después de dos días estuvo siendo pospuesto este gran juego de los Olmecas de Tabasco contra las Águilas de Veracruz al fin se pudo disputar el día de ayer y bueno un gran triunfo el de los Olmecas de Tabasco y el día de hoy te traigo un breve resumen de lo que aconteció el día de ayer El Águila de Veracruz El Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco dividieron honores en la doble cartelera celebrada este jueves en el estadio Tumbapatos de Macuspana el primero de los veracruzanos 3 a 1 y el segundo de los de casa 2 a 1 por fin la lluvia se alejó y permitió celebrar los dos desafíos programados El equipo tabasqueño puso su marca en 4 a 1 mientras los visitantes ahora tienen un 2 a 3 En el primer juego desafió el Águila de Veracruz ya que se impuso 3 a 1 Un tube de Rashad Crawford mandó al plato la carrera de la diferencia en el sexto inning para encaminarlos al éxito Los porteños lograron abrir el pizarrón en el quinto tramo luego de un out Alan Espinosa y Maxwell León para tocar la serpentina de mesa En la séptima sentenciaron la historia cuando Alejandro Ortiz colocó en la registradora a Brian Mendoza Al cierre de la entrada 5 los de casa igualaron momentáneamente el score Francisco Lugo negoció boleto llegó a la antesala con sencillo de Alejandro Rivero y anotó en White Pitch del relevista Alejandro Soto Buen trabajo de los abridores pero ninguno tuvo decisión por la visita Joey Waxman tiró 4.1 episodios 4 inatrapables una carrera limpia 3 pasaportes y un chocolate del lado local Andrés Mesa recorrió 5 entradas 3 hits admitió una rayita otorgó un boleto y pasó y pasó por los strikes a 3 el triunfo correspondió Alejandro Soto breves de Derrick Love y salvamento de Japson Gómez en el segundo juego Joan Illera poncho a 8 en una sólida labor de 5 capítulos para conseguir su primera victoria en la liga mexicana al victimar al victimar los Olmecas de Tabasco 2 a 1 a el Águila de Veracruz el antillano completó su labor de 5 hits una anotación y un pasaporte en el cuarto episodio los dueños del terreno le dieron la vuelta al score Raico Santos recibió pasaporte Edwin García atizó sencillo y luego de un out Francisco Rivera los mandó a tierra prometida gracias a Dobleche por lo más profundo del central el Águila tomó ventaja en la tercera entrada Fifi adelante salista Ramón Hernández con tiro errático a la inicial permitió a Alexi Amarista llegar al plato el descalabro recayó en David Reyes en tanto Fernando Salas sumó su segundo rescate pues definitivamente muy buen arranque el de los Olmecas de Tabasco ante los águilas de Veracruz el día de mañana vamos a estar viendo enfrentarse con los de Campeche los piratas de Campeche así que no se lo pueden perder justamente igual ahí en el estadio de los tumbapatos de Macuspana así que hay que estar pendiente hasta aquí la información deportiva del día de hoy te saluda Luisa Carrera hasta la próxima regreso contigo muchas gracias Luisa por la información deportiva nosotros volvemos con más y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Horacio Duarte por el apoyo a su movimiento ante el INE en donde lo defendió en más de una ocasión porque hoy presentó la iniciativa de reforma electoral agradecerle mucho a Horacio Duarte compañero nuestro él nos defendió cuando el fraude del 2006 él estaba en el órgano electoral y fue tremendo y luego también en las otras elecciones y yo creo que no hay quien tenga más experiencia en esta materia también que Pablo Gómez que es un experto pero no sólo es el conocimiento o sea aquí no es ser maestro doctor de la computencia de Madrid o de cualquier universidad o de la sorbona o de cualquier universidad aquí lo que se requiere es tener convicciones democráticas sinceras y es que durante la mañanera de ayer jueves el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que envió su iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su tradicional mañanera presentó su iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso dijo que tiene el objetivo de garantizar elecciones libres y limpias no hay la intención de que se imponga un partido único lo que queremos es que haya una auténtica una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández explicó que la iniciativa de reforma constitucional es más democrática que electoral y responde a un añejo reclamo de los ciudadanos se garantiza se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México Horacio Duarte señaló que con esta reforma se busca acabar con los fraudes electorales y dijo se pretende ahorrar alrededor de 24 mil millones de pesos Habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática esta reforma constitucional que busca básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en nuestro país es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales temas de infraestructura temas de educación habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la unión entre los puntos más importantes se encuentran la creación del instituto nacional de elecciones y consultas el INEC federalización de las elecciones para desaparecer los organismos electorales estatales la reducción de 500 a 300 diputados federales con la eliminación de diputados plurinominales la reducción a 96 senadores disminución de diputados en congresos locales en un rango de mínimo 15 y máximo 45 acotar regidores por permanente así que en la redacción de esta iniciativa participaron el titular de la agencia nacional de aduanas Horacio Duarte así como el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez Abigail Villegas Noti 13 Es momento de una pausa Regresamos con Noti 13 de la mañana con Catalina Barragán De lunes a viernes Estos programas entretenidos y siempre con unos invitadas ¿No has sido ¿Verdad? No me me voy a provocar Vean así que pasó quien sabe Acompáñenme cada noche por Canal 13 Saga Life De lunes a viernes Saludos a todas las personas que nos ven a través de Canal 13 Campeche Les queremos invitar a que nos acompañen de lunes a viernes Así es familia con la mejor información con lo mejor en chisme así que no se lo pueden perder Así es en punto de las 11 de la mañana tenemos una cita en su programa favorito ¿En dónde chicas? En Giros Campeche Si este programa te provoca muchos efectos emociones asombros y una necesidad urgente de mandarnos tus comentarios Giros Lunes a viernes 11 de la mañana por Canal 13 Todos seguimos expuestos al contagio Haz tus actividades con las medidas de higiene adecuadas Recuerda que entre todos nos estamos cuidando Tenemos que salir a la calle con mucha responsabilidad Lávate las manos Respeta la distancia Usa el cubrebocas Realízate la prueba del COVID Marca la diferencia Rompamos ya La cadena de contagios Porque somos responsables Somos solidarios Ni un contagio más Ni un contagio más Ni un contagio más Ni un contagio más Lo estamos logrando Al cuidarte tú Nos cuidas a todos Es hora de ponerle fin a la pandemia Para que nos reunamos todos Primero Todos En todas partes Tenemos que estar vacunados Únete más A ser responsable Lávate las manos Respeta la distancia Usa el cubrebocas Para que juntos Pongamos fin a la pandemia Diviértete Entretente Infórmate Canal 13 Por Canal 13 El primer problema del día de hoy tiene que ver con una madre controladora Eso es lo que denuncia En este caso Nadia Bienvenida Feliz mediodía ¿Cómo te va Nadia? Por ahí Por ahí sí No A ver ¿Está en claro? ¿Se escucha? Sí Y mi hija me pregunta Mamá ¿Qué es lo que dice? No Le están poniendo los cables de la luz ¿Qué es eso? Cuando paga esta secuencia Los coches atrás También empiezan a tocar bocina Porque se ponen en llamas todos ¿Y por qué vos te pones a discutir Papá? Ah vos sos un caladura Vos tenés que tranquilizar No, no, no No te pierdas la cámbia La entrevista El show del problema Lunes a domingo Por Canal 13 Estás viendo Noti 13 de la mañana Con Catalina Barracán 13 municipios del estado de Campeche Por su preferencia Y en más información El subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Informó que van 10 detenidos Por el enfrentamiento En la planta cementera De la cooperativa Cruz Azul En Tula Hidalgo Que dejó un saldo De 8 muertos Y 12 personas heridas De los hechos suscitados El día de ayer En Tula de Allende Hidalgo En las instalaciones De la cementera Cruz Azul Donde se registró Un enfrentamiento Entre grupos que disputan La posesión De la cementera Y que están vinculados A litigios Entre grupos que se disputan Actualmente La cooperativa Cruz Azul Habrían sido trasladados En 15 autobuses Personas que trataron De recuperar Por la fuerza Las instalaciones Lo que detonó En un enfrentamiento Con un saldo De 8 personas fallecidas 8 masculinos 1 por arma de fuego Y 7 por múltiples traumatismos También hay 12 personas heridas Y ayer mismo Se detuvo Por parte de la policía municipal Y la policía estatal De Hidalgo A 10 personas Vinculados A estos eventos Delictivos En todo momento Por instrucciones De la secretaria Rosicela Rodríguez Estuvimos en contacto Con el secretario De gobierno Secretario de seguridad Y el procurador De justicia De Hidalgo Siguiente Ya hay 10 detenidos Por este evento Lamentable Que lamentamos Que asuntos Litigiosos Lleguen A este tipo De situaciones Y acá Como en otros casos No habrá impunidad Que es la instrucción Del presidente De la república La comunidad De Punta Xen Logró tener Energía eléctrica En una lucha Que tardó 30 años Y no perdieron La esperanza Cuando el mismo Presidente López Obrador Se los prometió En el año 2018 Tuvieron que pasar 30 años Para que En la comunidad De Punta Xen A escasos 30 kilómetros De Champotón Las familias Pudieran tener Energía eléctrica Y precisamente Este es el tiempo Que tardaron Exigiendo A las autoridades Que les fuera instalada Y hoy Ya pagaron Su primer recibo De consumo Esta comunidad Fue escenario En muchas ocasiones De promesas De candidatos Que al llegar Les gestionarían El servicio Pero ellos Lo recordaban En todo momento Hoy el escenario Es diferente Los pobladores Ya pueden realizar Muchas actividades Que antes Estaban limitadas Como usar lavadora O en su caso La televisión Pero ahora Exigen al ayuntamiento De Champotón Que les coloque Luminarias Para no estar a oscuras Teniendo luz Pues la verdad Pues la verdad Estamos contentos Pues era algo Que veníamos gestionando Hace como 30 años Pero no se había dado El cumplimiento Hasta que este gobierno De México Pasó por aquí Le hicimos una parada En el tope Y se comprometió Con la comunidad Echarnos la mano Fue a través del gobierno No había una luminaria puesta Todavía Pues estamos en espera De eso Porque teníamos entendido Nosotros Que para electrificación El gobierno federal Y el estatal Hubiera puesto el recurso Y creo que el municipal No hubiera puesto nada Pues ahora le tocaba La luminaria a ellos Pero hasta ahorita Todavía no llega Sí, de hecho Nosotros tenemos Una fondita En la orilla De la carretera Al lado de la playa Pues antes Lo manteníamos A puro hielo Cada tercer día Traíamos Tres cuartos De barra de hielo Es decir Que al menos Gastamos 1.600 pesos Al mes De puro hielo Y ahorita Ya es más barato Con la luz eléctrica Ya compran Un subcongelador De hecho Ya tenemos congeladores Para enfriar Lo que es el pescado El marisco Pues ya Es más barato Y es más útil Porque antes Pues teníamos Una planta de diésel Pero nada más Por un rato En la noche De que oscurecía Hasta las 10 de la noche Ya de ahí en oscura Y el resto de días Sin corriente Y ahorita Pues es una ventaja más Para la escuela Para los niños Sus ventiladores Sus pizarrones Iguales Y para los ventiladores Igual para todos Hasta para poner un negocio Un taller De carpintería Soldadura Volcanizadora Para todo es necesaria La luz eléctrica Aseguran que gracias A este gobierno federal Lograron la luz Pues contento Porque muchos compañeros Y compañeras Se fueron de acá Decían no Porque la verdad Muchos gobiernos Pasados antes Venían en campaña Y nos decían Si voten por nosotros Le vamos a cumplir Y ahí va toda la gente A votar Y la hora a la hora Se olvidaban del pueblo Ibas a sacar una audiencia Ni la cara Te daban Se olvidaban del pueblo Y ahorita La verdad Estamos contentos Y agradecidos Con nuestro gobierno federal Que ese sí Se esmera por los pobres Pero no todo es lo mejor La escuela primaria Ya hizo el trámite A nivel central Para que tengan Su contrato de luz Y mientras tanto Siguen a la antigüita Pues Como tenemos Las ventanas abiertas Ya estamos acostumbrados Estamos acostumbrados Los niños están acostumbrados Todos los niños Están en la escuela No, aquí no hay Deserción ni nada ¿Cuándo niños han egresado Así que no vieron la luz? Ya sé que Nueve generaciones Nueve generaciones ¿Cómo se llama el plantel? Emiliano Zapata Emiliano Zapata Desde que se fundó Esta comunidad Que ya bueno Tiene Ni casi Ni un número de años La escuela Yo aquí llevo Yo aquí llevo Diez años Tiene como Veinte años La escuela Más o menos No, estamos esperando Ya que Voy a ponerlo ya No, es lo que Indicado Mis superiores Esto es lo que no hace Pero ya Puede ser una maravilla Lo cierto es que Casi 100 familias Que viven en Punta Xen En pleno siglo XXI No tenían energía eléctrica Y ahora Ahora esperan Su segundo recibo De parte de la Comisión Federal De Electricidad Pero dicen Estar contentos Porque pueden Escuchar música Y ver sus telenovelas Y por eso Las tiendas Departamentales Ya hicieron Acto de presencia Quienes están Más contentos Son los niños Ya pueden ver Tele Porque antes Antes dependían De una planta Generadora Que en ocasiones Nos servía Ajá Porque a veces Llegaba la planta O una vez Se O dos veces O dos veces Llegó ¿En serio? ¿Y el ventilador? También El ventilador También Tenían ciertas horas Para usar el ventilador Ajá ¿Y ahora? Ahora sí Ahora noticia José Colorado La quema de basura En el patio De la escuela Secundaria Técnica Número 11 De Ceiba Playa Se salió De control Y afectó Diversos árboles Frutales Además de generar Humo Que provocó Molestias Entre los deportistas Del malecón De la ciudad Vamos a ver La quema De basura En el patio De la escuela Secundaria Técnica Número 11 De Ceiba Playa Se salió De control Y afectó Diversos árboles Frutales Además de generar Humo Que provocó Molestias Entre los deportistas Del malecón De la ciudad En tanto Que la llamada 911 Para ayudar A sofocar El fuego Mediante La dirección De protección Civil Esta institución Nunca hizo Acto De presencia Y según Pobladores De Ceiba Playa La presidenta Municipal Cintia Velázquez Rivera No ha dado Apoyo A la dependencia Y carecen De herramientas Mientras El fuego Consumía Los árboles Del patio De la secundaria Técnica Número 11 Los curiosos Señalaban Que no es El primer Siniestro Que ocurre En Ceiba Playa Al cual Los elementos De protección Civil No acuden Precisamente Porque no Tienen herramientas Disponibles Para atacar Los incendios Afirman Que la presidenta Municipal Cintia Velázquez Rivera No se ha Preocupado Por integrar Un grupo De bomberos Para la ciudad Que puedan Garantizar La seguridad De los pobladores Cuando ocurra Algún siniestro Por el contrario En estos momentos Generan más desconfianza Al llamar A los elementos De protección Civil Porque la presidenta Municipal Cintia Velázquez No se ha Preocupado Por capacitarlos Para Notic 13 José Colorado De hecho De hecho Nos informaron Los vecinos De esta escuela Que la llamada 911 Para ayudar A subocar El fuego Los redireccionó A la dirección De protección Civil De Ceiba Playa Pero esta institución Nunca se hizo Acto de presencia Y de acuerdo A los pobladores La presidenta Municipal Cintia Velázquez Rivera No ha dado apoyo A la dependencia Por lo que carecen De herramientas Para atender Este tipo De siniestros Así nos comentaron Los pobladores De esa zona Regresamos con Notic 13 De la mañana Con Catalina Barragán Agradecemos La participación Y entusiasmo En la jornada Nacional electoral Del pasado 22 De abril Celebramos La excelente respuesta El 92% De los afiliados Al este Cumplió con su derecho A ejercer el voto Todo el éxito A Ricardo Acedo Samaniego Secretario General Y al Comité Nacional Electos para el periodo 2022-2028 De forma responsable Y en unidad Los trabajadores De la industria De la radio Televisión Y telecomunicaciones Cumplimos así Con la ley laboral Stier Sindicato de Vanguard Canal 13 Somos el canal De televisión Más importante De la región Nuestra barra De programas Es para toda la familia Total show Programa de revista Novelas Películas Programas de retos deportivos Programa de videos musicales Night show Deportes Y nuestros noticieros Que te mantienen informado Con las noticias Más importantes Y relevantes De todo el día Soy Catalina Barragán Soy José Quiñones Soy Miri Montiel Soy Luisa Carrera Soy Bello Osorio Soy Cindy León Soy Gale Vázquez Soy Sergio Zarco En televisión abierta Somos Canal 13 En redes sociales Somos Canal 13 Campeche Síguenos todo el día En la web En nuestro portal www.canal13mexico.com Canal 13 De Grupo Alba Visión México Esta es tu cara Esta es tu cara con heroína Esta es tu cara Cuando haces ejercicio Esta es tu cara Con pastas Esta es tu cara Con el primer beso Esta es tu cara Con fentanilo Esta es tu cara Cuando ves el amanecer Piénsalo bien Al final ¿Con qué cara Te quieres quedar? ¿Con la cara De las drogas químicas O con la cara De la vida? Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada De lunes a domingo Cada día Hay algo diferente Que ver Un equipo que gana Y otro que pierde El equipo rojo Y el equipo verde Se enfrentarán Disfruta De los mejores retos Deportivos En Combate Combate Lunes a viernes 15.30 horas Sábados y domingos 16.30 horas Por Canal 13 Estás viendo Noti 13 de la mañana Con Catalina Barragán Estamos de vuelta Son las 8 de la mañana Con 26 minutos Gracias por continuar Con nosotros Y ahora conozcamos Los espectáculos Del día de hoy Con Bellosorio Así es Katy Vamos a continuar Con mucha más información Ahora estaremos conociendo Qué es lo que está pasando En el ámbito De la parándula La música El cine Y mucho más Justamente El medio artístico Donde les platicamos Que Liz Vega Rompió el silencio Después de ser Agredida Y criticada Verbalmente Por sus cambios Sobre todo En su rostro Conozcamos Su declaración Liz Vega La cubana De 44 años Se siente feliz Con su aspecto Y no le importan Las críticas De la gente Al fin Liz Vega Ha roto El silencio Luego de sus Cambios físicos Especialmente Del rostro Los cuales Se han vuelto Tema de conversación Pues su apariencia Poco o nada Se parece A la de hace Unos años Pero por fin La actriz Refiere que No le importa Lo que digan De ella Porque es feliz Así Como ella misma Lo expresó En un reciente Encuentro Con medios De comunicación ¿Cuál es el problema? Es mi decisión Me gusta tanto Que lo vuelvo a hacer Cada ocho meses Por encima De mis papás Que no les gusta A mi mamá O por encima De amigos Que me dicen Estás muy exagerada Y yo No me importa A mí me gusta Lo que veo Y la Liz de antes La gente Que quiere vivir En la Liz de antes Pues los invito A que sigan allí En el pasado Esa persona No existe Ni internamente Ni externamente Dijo en tono serio Agregó Que se modificó Los labios Luego de sufrir Una caída Hace años En el Salón México En esa ocasión Le tuvieron que poner Nueve puntos En los labios Y posteriormente Se introdujo Ácido Y alurónico Liz Bailarina Y actriz cubana Que ha participado En telenovelas Como Contra Viento Y Marea Duero de Pasiones Y Santa Diabla Sus cambios físicos Han sido criticados Por paisanas suyas Como Niurka Quien aseguró Que aunque era menor Que ella Se veía Más estirada Tiene 10 años Menos que yo Y está más estirada Que yo En una entrevista Liz Comentó al respecto Para mí Ha sido muy difícil El ponerme labios El querer avanzar En la vida Sanar mi alma Ser otra persona Recuperar mi vida Y todo viene Por un sinfín De problemas Que tenemos Inseguridades Actualmente Liz es parte Del proyecto Las estrellas Bailan en hoy Que se estrenará El próximo 2 de mayo Allí famosos Y famosas Compiten con sus mejores Pasos de baile Continuamos con más información Del ámbito de la parándula Y en el ámbito musical Edwin Cast responde Si hay rivalidad o no Con Cristian Nodal Escuchemos Dos de los proyectos musicales Más exitosos De la música regional En México Son Grupo Firme Y Cristian Nodal Porque gozan De miles de fans Y canciones Que se han convertido En himnos Pero Entre ellos Hay amistad O rivalidad Edwin Cast Respondió a este interrogante Durante una conferencia De prensa Previa a la presentación De la banda En la feria De San Marcos Aguas Calientes Hemos convivido con él En las premiaciones Como lo dije Hace ratito Nosotros Vamos a conocer Y convivir con todos Reveló el cantante Hemos tenido Ese acercamiento De saludarlo De platicar Y hemos tocado Ese tema Agregó Edwin señaló que A él está yendo Muy bien A nosotros Nos está yendo Muy bien Pero para que la gente No piense Que haya rivalidad Simplemente Él anda En su rollo Y nosotros En el de nosotros Afirmó Por su parte Johnny Cast Hermano de Edwin Agregó Es más el cariño Más la gente Que nos defiende Que compra un boleto Para los conciertos Mientras ellos Estén Los demás Que Dios los bendiga Y tengan Una vida Bien bonita Hasta aquí Toda la información De la parándula Se despide Bello Osorio Y regreso contigo Katy Gracias El costo De las elecciones Así lo detalló El secretario De Gobernación Adán Augusto López La comunicación Señor presidente Un grupo de trabajo Encabezado por la Coordinadora jurídica Del gobierno federal Horacio Duarte Pablo Gómez Un servidor Y otros compañeros Nosotros hemos terminado La propuesta De una iniciativa De reforma democrática Más que una reforma electoral Esta iniciativa de reforma Que hoy se presenta A la Cámara de Diputados Responde al añejo Reclamo de los ciudadanos Del pueblo de México Se concretiza Finalmente La propuesta De Entre otras cosas Que haya reducción En el número De plurinominales Diputados plurinominales Que desaparezcan Los diputados Los senadores De lista O plurinominales Que los organismos Electorales Sean Los integrantes De los organismos Electorales No nada más Se reduzca Su número Sino que sean Electos De manera Directa Por los ciudadanos Mediante un proceso En el cual Los tres poderes Del estado Van a proponer A ciudadanos Para que sean Los integrantes De ese organismo Electoral Se reduce El financiamiento A los partidos Políticos Se reduce El costo De las elecciones Se garantiza Con la posibilidad Del voto Electrónico Que haya Todavía Mayor certeza En la participación De los ciudadanos Quienes podrán optar Por votar De manera Electrónica O votar En las casillas Como hasta ahora Se hace Se facilita También Con esta Iniciativa De reforma La participación De los millones De mexicanos Que viven En el extranjero Y por una u otra razón No pueden estar En el país El día De las elecciones Pues ellos Podrán Hacerlo ya De manera Electrónica Mediante Un procedimiento Más ágil Y finalmente Pues se reduce También el financiamiento A los partidos Políticos Ya Los procesos Electorales En el país Atendiendo Un reclamo Ciudadanos Dejarán De ser Los más caros Del mundo Y habrá Procedimientos Modernos Para Finalmente Que se instaure Se normalice La vida Democrática En el país Con la Participación Directa De los ciudadanos 8 de la mañana Con 34 minutos Les recuerdo Que mañana 30 de abril Es el último día Para la última jornada De vacunación intensa De la marca AstraZeneca Aquí en el estado De Campeche Para las personas De 60 años Y más Y para las personas También Que les falta Alguna de las dosis Ya sea la primera La segunda La tercera O la cuarta Mañana es el último día Aún hay tiempo Para poder asistir Es importante Que todos Estemos vacunados Y sigamos Con este protocolo De COVID-19 Es momento De ir a la pausa Y regresamos Con más información A Notí 3 De Campeche No le cambien Regresamos con Notí 13 de la mañana Con Catalina Barragán Por Canal 13 Nicolás Magaldi Te lleva Los mejores casos En el Show del problema Tan rápido como un parpadeo Se generan las noticias Y es ahí Y es ahí Y es ahí donde queremos estar Para acercarte a la realidad Que vivimos Somos la gente Somos tu voz Comprometidos a brindar noticias De importancia para ti Para expresar tus demandas A través de nuestra señal abierta A través de nuestra señal abierta 13.1 En Facebook Twitter Instagram Y ahora en la web www.canal13mexico.com De lunes a viernes Es nuestro deber decirte Que la pases Con el mejor programa De revista Así En su vida Así En su vida Giros Lunes a viernes 11 de la mañana Por Canal 13 Únete al Mercadito Tabasco En Facebook Y publica tus ofertas El primer grupo De este tipo Que se anunciará Constantemente en televisión Para fortalecer La economía local Además Si eres miembro Del Mercadito Tabasco Podrás acceder A ofertas exclusivas Para que tu producto O servicio También salga en televisión La cofice trabaja Para que tengamos Más variedad de servicios Con esta nueva aplicación Puedo comparar Varias opciones de crédito Y elegir la mejor Yo encontré una aplicación Donde puedo aceptar Y recibir transferencias Bien fácil Y con una comisión baja Con la app que descargué Tengo mejor control De la contabilidad De mi negocio Y hasta pude invertir Hoy más que nunca Queremos opciones Para escoger La que mejor Se ajuste a nuestras necesidades Con competencia Tú eliges Un México mejor Es competencia de todos Comisión federal De competencia económica Cofice Visita cofice.mx De lunes a domingo Ellos Saben cómo bailar Ellas También El equipo rojo Y el equipo verde Se enfrentarán en Combate Lunes a viernes 15.30 horas Sábados y domingos 16.30 horas Por Canal 13 Estás viendo Boti 13 de la mañana Con Catalina Barracán Estamos de regreso Siendo a las 8 de la mañana Con 39 minutos Gracias por continuar Con nosotros Y ahora es momento De conocer Qué está sucediendo En el país Las nacionales Las exportaciones De marzo Alcanzaron La cifra récord De 52.000 millones De dólares Impulsados Por envíos Manufactureros Aumentaron 20.9% Y el sector Automotriz Más 18.9% Reportó Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Inegi Detalló En un comunicado Que la información Oportuna De comercio exterior De marzo De 2022 Con cifras Originales Muestra un superacto Comercial De 199 millones De dólares Saldo Que se compara Con el déficit De 2.953 millones De dólares En el mismo mes De 2021 En los primeros Tres meses De 2022 La balanza comercial Presentó Un déficit De 4.795 millones De dólares La agencia HR Ratings Ratificó La calificación Para la deuda Soberana De México En HR BBB Y HR3 Modificando La perspectiva De negativa Estable Según la firma La ratificación De la calificación Es reflejo De la prudencia Fiscal Que mantuvo El gobierno Federal En 2021 La cual HR Ratings Estima Que se mantenga Para los próximos Años Mientras tanto HR Ratings Agrega Que en términos Macroeconómicos En 2021 El crecimiento Real Del producto Interno Bruto De México Fue de 4.8% Ligeramente Inferior Al 5% Estimado En el último Reporte De calificación No obstante La métrica De la deuda Neta Soberana Se situó En 46.44% Lo que fue Menor 48% Proyectado Previamente Para la agencia Calificadora Una vez Discipado El efecto De los factores Globales Así como Incorporado El efecto De las decisiones De política Monetaria Se prevé Una reducción Paulantina En los niveles De inflación Para los años Siguientes El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Señaló Que más allá De que sean Necesarias Hacer Educaciones En sus facultades Y estructuras Es importante Que el Instituto Nacional Electoral INE Mantenga su Autonomía Independiente Al Ejecutivo Federal Y de alguna Autoridad Superior De México Señaló Que aunque no Conoce todavía La iniciativa Del presidente De la república Sobre la reforma Electoral Le parece Importante Que exista Una autoridad Electoral Independiente Señaló Que se espera Que se mantenga La autonomía Del organismo Independiente De las educaciones Que se planteen En su estructura Y facultades Lo fundamental Es que no dependa De ninguna Otra autoridad Por encima De ella Ahora es momento De conocer Que está sucediendo En el mundo Con las internacionales Más de 200 niños Separados De sus padres Bajo el gobierno Del expresidente Estadounidense Donald Trump Han sido reunidos Con sus familias Afirmó El secretario De seguridad Interior Alejandro Mallorcas El destacamento Especial Para la reunificación De familias Se ha puesto En contacto Con más De 500 Padres Y casi 400 niños Están ahora En el proceso De reunificación Agregó Mallorcas Ante el comité De justicia De la cámara De representantes El departamento De seguridad Interior Sigue en contacto Con ONGs Para contactar Con las familias Pero uno De los mayores Obstáculos Que tenemos Es vencer La desconfianza Que sembró La administración Anterior A través De sus crueles Políticas Y muchos Todavía tienen Miedo Del trauma Que vivieron Añadió El presidente Estadounidense Joe Biden Llegó a la Casa Blanca Prometiendo Una política Migratoria Más humana Y creó Un grupo Para reunir A los niños Que seguían Separados De sus progenitores El exmarín Estadounidense Trevor Reed Condenado A nueve años De prisión En Rusia Por violencia Fue intercambiado Por el piloto Ruso Konstantin Yaroshenko Encarcelado En Estados Unidos Desde 2010 En un canje Que recuerda A los que se llevaron A cabo Durante la guerra fría El 27 de abril Después de un largo Proceso De negociación Trevor Reed Fue intercambiado Por Konstantin Yaroshenko Sentenciado A 20 años De prisión Por un tribunal Estadounidense Informó La portavoz De la cancillería Rusa María Sarayova En la red social De Telegram El presidente De Estados Unidos Joe Biden Confirmó El intercambio Y aseguró Que la negociación Para lograr La liberación De Reed Requirió De tomar Decisiones Difíciles La televisión Rusa Difundió Imágenes De Reed Vestido de negro Y cargando Una gran bolsa En el momento En que subía A un avión El canje De prisioneros Entre Estados Unidos Y Rusia No tiene ningún impacto Sobre las relaciones Entre ambos países Subrayó Un funcionario Estadounidense Diferentes Diferentes Actividades Se realizaron Para conmemorar A los 6 millones De judíos Que durante La segunda Guerra Mundial Fueron Asesinados El presidente De Polonia Andrzej Duda Acudió Al antiguo Campo De concentración De Auschwitz Para acompañar La ceremonia Solemne Del día En que recuerdo De las víctimas Del holocausto A la ceremonia Asistió Un sobreviviente Del régimen Nazi Vestido Con el traje De prisionero Característico De la época Cuando los judíos Estaban En aquellos Campos De concentración En Israel Se paralizaron Las actividades Durante dos minutos Mientras sonaban Las alarmas Antiaéreas En recuerdo De las víctimas En ese tiempo Todas las personas Actividades Comercios Y vehículos Se detuvieron En el lugar Donde estaban Vamos al sureste Mexicano Y en Tabasco La asociación De padres De pacientes Con enfermedades Hematológicas Y oncológicas Pediátricas Realizó Un evento Para los niños Con problemas Oncológicos Y con ello Que tengan Un día De diversión Y alegría La asociación De padres De pacientes Con enfermedades Hematológicas Y oncológicas Pediátricas APEOP Realizó El evento Embajadoras Y choquitos Oncológicos 2022 La doctora Silvia Beatriz Cano González Directora De proyecto De APEOP Manifestó Que una vez Al año Realizan Este evento Siendo ahora El cuarto año Consecutivo En donde Los pequeños Concursan Simulando Una elección De feria Habitualmente Nosotros Hacemos Un evento Una vez Al año Que se llama Embajadoras Y choquitos De oncología 2022 Esta es la edición 2022 Tenemos Cuatro años Con este Evento Y lo que Hacemos aquí Es decir A los niños De choquitas Y choquitos Y ellos Concursan Como si fuera El de embajadoras Tienen una sesión De fotos El día de hoy Vamos a imponer Las bandas A los niños De los 17 municipios Y después Haremos la elección Que es al azar Es un juego Prácticamente Y pues la verdad Que los niños Lo disfrutan mucho Sobre todo A las niñas Porque yo creo Que todas las mujeres Siempre hemos tenido Las ganas De ser embajadoras Entonces Es como hacerles Realidad Esta ilusión A las niñas Y a los niños Destacó Que el principal motivo Es que los niños Se diviertan Que haya convivencia Con las familias Y que la alegría Este presente En los corazones Que los niños Se divieran Que pasen una tarde Bonita Con sus familias Vamos a la última pausa Y regresamos Con más Regresamos con Noti 13 de la mañana Con Catalina Barragán Unete al Mercadito Tabasco En Facebook Y publica tus ofertas El primer grupo De ese tipo Que se anunciará Constantemente en televisión Para fortalecer La economía local Además Si eres miembro Del Mercadito Tabasco Podrás acceder A ofertas exclusivas Para que tu producto O servicio También salga en televisión De lunes a viernes Es nuestro deber Decirte Que la pases Con el mejor Programa de revista Así En su vida Así En su vida Giros Lunes a viernes 11 de la mañana Por Canal 13 México se encuentra Desde hace cuatro años En la circunstancia Más difícil De su vida A Morena Les digo Ustedes son los Verdaderos Traidores Fueron ustedes Quienes rechazaron Nuestra propuesta Una tarifa Eléctrica Gratuita Para los sectores Más vulnerables Los triistas Si escuchamos Y atendemos El llamado Del reclamo ciudadano ¡De arriba México! Tan rápido Como un parpadeo Se generan Las noticias Y es ahí Donde queremos estar Para acercarte A la realidad Que vivimos Somos la gente Somos tu voz Comprometidos A brindar noticias De importancia Para ti Para expresar Tus demandas A través De nuestra señal abierta 13.1 En Facebook Twitter Instagram Y ahora en la web www.canal13mex Todos seguimos Expuestos al contagio Haz tus actividades Con las medidas De higiene adecuadas Recuerda Que entre todos Nos estamos cuidando Tenemos que salir A la calle Con mucha responsabilidad Lávate las manos Respeta la distancia Usa el cubrebocas Realízate la prueba Del COVID Marca la diferencia Rompamos ya La cadena de contagios Porque somos responsables Somos solidarios Ni un contagio más Ni un contagio más Ni un contagio más Ni un contagio más Lo estamos logrando Al cuidarte tú Nos cuidas a todos Es hora de ponerle fin A la pandemia Para que nos reunamos todos Primero todos En todas partes Tenemos que estar vacunados Únete más A ser responsable Lávate las manos Respeta la distancia Usa el cubrebocas Para que juntos Pongamos fin A la pandemia Diviértete Entretente Infórmate Canal 13 Estás viendo 2 y 13 de la mañana Con Catalina Barragán Estamos de regreso Y solo faltan 10 minutos Para que den las 9 de la mañana Y vamos con más información Y es que en Zacatlán Puebla Está de manteles largos Ya que se cumplen 11 años De su nombramiento Como Pueblo Mágico El municipio de Zacatlán Enclavado en la Sierra Norte De Puebla Está de festejo Este 2022 Cumple 11 años De haber recibido El título de Pueblo Mágico Y así Es como se celebra Él también contiene Conocido Zacatlán De las Manzanas Por la elevada producción De este fruto Recibió tan importante título Un 27 de abril De 2011 A partir de ahí Se ha logrado convertir En un referente turístico Tanto a nivel nacional Como internacional Sabemos Que a lo largo De 11 años Hemos tenido Grandes beneficios Por la marca Pueblo Mágico Pero también sabemos De la responsabilidad Que tenemos Reunidos a las afueras Del Palacio Municipal El gobierno Del alcalde José Luis Márquez Martínez Y autoridades estatales Celebraron Que la demarcación Se ha logrado posicionar Como el segundo destino Más buscado En internet Para viajar Además de alcanzar Una ocupación hotelera Del 100% En temporadas Altas La principal meta Es que podamos Ocupar también Entre semana Las habitaciones Que tiene Sacatlán Es tener turismo De convenciones Y tener turismo De permanencia De 15 O de 20 días O de 10 días En diferentes destinos Turísticos O sea Tenemos que diversificar Las ofertas turísticas Que nosotros Trabajamos Y estamos Trabajando en eso La riqueza cultural Histórica Y gastronómica De Sacatlán Se respira En cada rincón Del pueblo mágico Donde el turista Disfrutará De su zócalo El mirador de cristal Vitrales Así como de diversos Museos Y paisajes naturales Ahora se busca Fomentar nuevas rutas Turísticas Que dan a conocer Los secretos De sus antiguas Comunidades Potencializando La economía local El onceavo Aniversario Se engalanó Con la presentación Del grupo De danzoneros Pedro Escobedo Así como de estampas Regionales A cargo de un grupo De infantes Se encontraba Su arrojo Que en su mano Quiere tomar Concediendo De una sonrisa Y a sus vidas Unirá El pan de queso O requesón Es otro de los atractivos Culinarios de Sacatlán Por lo que fueron Entregados galardones A las familias De los panaderos Iniciadores De estos deliciosos postres El acto protocolar Culminó con el izamiento De la bandera De Sacatlán Pueblo mágico Roberto Reyes En las imágenes Víctor Doñez Noti 13 ¿Sabía usted que los tlacuaches Son el único marsupial De México? Sin embargo Se encuentra En peligro De extinción Mi compañero Eduardo Flores Le tiene más información El escuco Un marsupial De dos meses Mejor conocido Como tlacuache Actualmente Pesa 88 gramos Y está recobrando fuerzas Porque tiene una misión Muy importante En su vida Darle equilibrio Al ecosistema En Tapachula ¿Sabías que el tlacuache Es el único marsupial Mexicano Y que tiene su hábitat En las selvas Del sur de México Principalmente en Chiapas Pero desgraciadamente Este peculiar animalito Se encuentra clasificado Como una especie En peligro de extinción Bajo la norma 059 De Semarnat Del 2010 Así es Lamentablemente El único marsupial Mexicano Que es el tlacuache Primo lejano Digamos De los canguros Y habitante De América Latina Está en peligro De extinción Debido a muchos estigmas Que hay referente a ellos Por ejemplo Mucha gente comenta Lamentablemente No sé por qué Que son animales feos No son roedores Son marsupiales No están relacionados Con las ratas No contagian la rabia No son inclusive Agresivos con el ser humano Y aún así Los estamos matando En la región Fue rescatado Por un grupo De ambientalistas En las inmediaciones Del río Coatán En Tapachula Luego de que su madre Fuera asesinada Por el humano Desafortunadamente Por ignorancia El hombre Se ha convertido En su principal amenaza Pues Mata a esta especie Sin ninguna razón Solamente porque La gente piensa Que es un roedor Otra amenaza Contra Tlacuaches Es la destrucción Y fragmentación De su hábitat natural Todo esto debido A la deforestación Causada por prácticas Económicas Como la agricultura Y la ganadería También Lo es la contaminación De los cuerpos de agua Por el desecho De aguas residuales La cacería furtiva La tala ilegal La invasión De las reservas Y los incendios Todo Ponen peligro A la especie De acuerdo a la bióloga No hay un censo De la especie Lo que es altamente Peligroso Porque la población De Tlacuaches Ha disminuido Considerablemente En los últimos años En esta región Dándose cuenta Por el alarmante Número De estos animales Encontrados Sin vida En carreteras En comunidades En los ranchos Y en los patios De las casas Ahorita que es inicios De primavera Nos han llegado Reportes De aproximadamente 50 Tlacuaches Que han encontrado Ya muertos Con madres huérfanas Bueno Crías huérfanas Debido a que fallecen O matan a las mamás Estamos hablando De que son Estas 50 Tlacuaches Más Los Tlacuaches huérfanos Que prácticamente Están condenados A la muerte Al no tener a su mamá Al momento Nosotros tenemos Cuatro Tlacuaches Bebés Los cuales Los estamos criando Para liberación Pero pues Que son cuatro De tantos muertos Este peculiar animalito Es muy importante Para el ecosistema Ya que regula Las poblaciones De peces y crustáceos Además Es una especie Bioindicadora De la salud Del hábitat Y de la contaminación De los cuerpos de agua Como lagunas Reachuelos Ojos de agua Entre otras Los Tlacuaches Tienen un sinnúmero De servicios ambientales Que le podríamos llamar Donde hay Tlacuache Por ejemplo Ellos son los únicos Que pueden cazar Serpientes venenosas De hecho El antídoto Para serpiente venenosa De la región Se extrajo De los Tlacuaches O sea Ellos pueden comer Cascabel Pueden comer Coralillos Pueden comer candil Entonces Donde hay Tlacuaches No van a ver Serpientes venenosas Ya que ellos Se encargan De comérselas Ahí es un equilibrio En la naturaleza Con estas especies También cazan Fauna nociva Ellos inclusive Cazan ratas Cazan Cucarachas Y ese tipo de insectos Que a veces A los humanos No nos gustan Entonces Donde hay Tlacuaches No va a haber fauna nociva Porque va a estar Controlada por ellos Marisa Pinot Dijo que por desgracia No existe ninguna acción Específica Que ayude a la conservación De la especie La subsistencia Del Tlacuache Dependerá de la conservación Y recuperación De las selvas tropicales Del sur del país Muchas gracias Por acompañarnos Que tengan un excelente Fin de semana Se despide Catarina Baragán Y que pasen Un buen día del niño Hola Soy Isaac Palma Atleta olímpico De 50 kilómetros Caminata Yo comienzo En Citacuaro, Michacán A practicar el deporte Inicie Más o menos A la edad de 15 años Que ya Era una edad Donde podía Dedicar un poco más Al alto rendimiento Afortunadamente En el año 2008 Me vine aquí A la ciudad de México En el centro De alto rendimiento El cenar A los 18 años Yo salgo de casa Dejo de ver a mis papás Comienzo aquí A la universidad Pues sí Fue algo que nos impactó Porque somos Una familia muy unida Lo cual pues Me estuvieron apoyando Porque era Al final de cuentas Mi sueño Seguir entrenando Seguir Llegar a los Juegos Olímpicos En este cambio Que yo hice de cita Para Ciudad de México Tenía que tomar También la decisión No solo Dedicarme A ser atleta De alto rendimiento Sino de decidir Qué carrera estudiar ¿Por qué la decisión De estudiar gastronomía? Porque en realidad Es algo que Me gusta bastante Amo la comida Amo comer en restaurantes Amo la preparación Entonces Es Pues yo creo que Un arte Por así decirlo Por lo general Siempre incluyo En mis comidas Pastas Proteínas Y claro Una buena dosis De verduras A mí me gusta Demasiado comer ensaladas Me gusta Lo que Si no puede faltar En mi refrigerador Siempre son lechugas Hay Dos, tres variedades De lechugas ahí Y ahora Acompáñenme a la cocina Vamos a preparar Uno de los platillos favoritos Los nopales Vallenos con entomatadas Hola Soy Isaac Palma Atleta olímpico De 50 kilómetros Caminata Y estamos en El platillo sabio El día de hoy Les vamos a preparar Nopales rellenos Con entomatadas Primero vamos a echar Los jitomates Que ya previamente partimos Esto es para preparar